La plaza luna y la plaza entregándolo a esos músicos que aquí están, por los mil y una ropa, como hace muchos años, remaniendo al país, entregando el corazón chamanesero a las multitudes que lo aplauden y que bailan con ese estilo inconfundible, impuesto en muchos conjuntos y en muchos músicos de la región litoral. Aquí está el momento esperado para esta noche de viernes, madrugada de sábado. No más palabras y el aplauso de ustedes que se escuche a bailar la bailanta, a cantar, a gritar. ¡Conchito! ¡Conchito Merlo y su conjunto! ¡En la fiesta del Camino! ¡Aplausos! 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 Buenas noches, Feliciano. Corremos en el orden imaginario y recibimos a Monchito Merlo y su legendario conjunto de Vitoral. Corremos en el orden imaginario. Corremos en el orden imaginario. Corremos en el orden imaginario. Arriba sus corazones, vamos, vamos Alegría, felicidad Alegría, felicidad ¡Suscríbete! 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 ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! En la pared de mi corazón enfermo hay una grieta que está doliendo, una promesa maturando juramentos. Pero me hiciste hace algún tiempo, cierro los ojos y revivo todo aquello. ¡Qué maravilla! 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 de la tierra correntina. El San Jaime de la Frontera se arma una linda bailata, todo el mundo baila y canta, el San Jaime de la Frontera. El San Jaime de la Frontera en progreso se agreganta, con su venta laboriosa, linda y bruto a la pocanza, pueblo de paz y esperanza, con su reina y armonía, con su tránsito y más segura, porque el tiempo bendecía. ¡Eso es amiguita! ¡Adiós, a patrita, vamos! ¡A vos, a vos, a vos, a carciera! El San Jaime de la Frontera se arma una linda bailata, todo el mundo baila y canta, el San Jaime de la Frontera. Hoy el pago está de fiesta y la tristeza está prohibida, que olvidemos dolores, porque el tiempo de alegría en San Jaime de nuestros dedos, como el poder bienvenido, entre abrazos del terriano y zapoza este coventino, entre abrazos del terriano. ¡A vos, a vos, a vos, a vos! Los hermanos barrios, Conchito Merro, su conjunto, y tres ya perdí. ¡A vos, a vos, a vos, a vos, a vos! ¿Quién te abrazará por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras cuando estás ardiente de pasión? Quiero que te acuerdes un poquito de esos tiempos que yo era tu amor. En mi dulce sueño, te sigo soñando, mi estrella perdida. Te estoy esperando, te estoy esperando, sediento de amor. ¡LES, a vos, a vos, a vos, a vos, a vos! Conomnio invito Contigo cambió mi vida, cada día te amo más. ¿Será que tú me hechizaste? Es tan grande tu bondad Tú eres cual flor del nido en el mundo del placer Cuando me besas me quita tu perfume de mujer Lo he comprobado desde hace tiempo Cambiaste mi vida desde que te hallé La noche entera estás a mi lado Me enviaron tus besos abrazándome ¡Gracias, Mariciano! ¡Vamos y todo está! 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 ¡Gracias, Mariciano! ¡Gracias, Mariciano! ¡Vamos y todo está! ¡Gracias, Mariciano! 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 ¡Gracias, Maric